hola muy buenas a todos chavales aquí estamos nos venimos para el canal y bueno chicos hoy estamos con gta 5 y vamos a tunear el nuevo coche el overflow autarch super cuesta casi dos millones no llega a los dos millones bueno llega sí pero es un millón 900 blindaje nivel 100 frenos de carrera parachoques vale hay bastante variedad bueno variedad no sino que hay bastante variedad son casi todos iguales me ha gustado el gt mira me ha gustado este gt secundario lo prefiero si los canas porque los canas no me convence disforsores traseros principal secundario a ponerle secundario motor nivel 4 escape no quita el humo bueno los escapes son dobles así que vamos a poner el último y ya está no nos liamos canas estos vale y secundario vale este trasero con rejilla capo carbono luna agresor mira este me gusta bastante está bastante chulo con esa toma de aire si se lo vamos a poner luces de cheno pintura tenía pensado ponerle un rojo potencia un rojo así que esté bastante chulo como el torino torino y secundario a ver vale secundario es el tema todo eso lo vamos a poner en negro para que quede bastante más bonito faldón principales secundario carbono principales carbón es secundario ahora vamos a ponerle carbono secundario alerón 17 alerones vaya aquí si tenemos variedad bueno la mayoría son todos secundarios o sea color secundario primario y carbono son tres de cada uno tampoco son muchos vamos a poner este que me gusta el de carreras de carreras principal suspensión de competición transmisión de carrera turbo y los ruedas las vamos a dejar y las ventanillas no se la vamos a poner porque como es de carrera pues está bastante chulo sin sin tintar tiene bastante buena pinta el coche está muy guapo y bueno chavales espero que haya gustado el vídeo dar like compartirlo activar la campanita para no perderos ningún vídeo y bueno nos vemos la próxima adiós